Paloma blanca La atalanta No te levantes Por esos montes Porque yo y yo Taro Las tiradoras Tira su tiro Tiro pedido No te alcanzaron, no te rieron, porque yo estaba junto a tu nido. No te alcanzaron, no te rieron, porque yo estaba junto a tu nido. No te alcanzaron, no te alcanzaron, porque yo estaba junto a tu nido. No te alcanzaron, no te alcanzaron, porque yo estaba junto a tu nido. Lo que te ruego es que nunca te olvides de tu nido, tu piel amado. No te alcanzaron, no te alcanzaron, porque yo estaba junto a tu nido. No te alcanzaron, porque yo estaba junto a tu nido. No te alcanzaron, porque yo estaba junto a tu nido. No te alcanzaron, porque yo estaba junto a tu nido. No te alcanzaron, porque yo estaba junto a tu nido. Dios de la vida, Dios de la vida, Dios de la vida, Dios de la vida. Dios de la vida, 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 Dios de la la muerte me obligó, hasta donde seré quererte que hasta la muerte me obligó. Sube a la sala del crimen, a hablar con el presidente, si es delito el quererte que me senten si es la muerte, si es delito el quererte que me senten si es la muerte. Así mataste, negrita, así mataste, negrita, el cariño de los dos, cariñito me decía que no sea el último adiós. Cariñito me decía que no sea el último adiós. Cariñito me decía que no sea el último adiós. Cariñito me decía que no sea el último adiós. Cariñito me decía al aire, al cañadero al aire, si nado hasta mis ojos, si nado hasta mis ojos, mi tarea sacaré, mi tarea sacaré. El cañado de la tierra, al cañado hasta mis ojos, mi tarea sacaré, mi tarea sacaré, mi一个 dando, quieren usar, quieren usar. ¡Suscríbete al canal!